Maternity es una alternativa para que las mujeres embarazadas puedan lucir frescas, bellas y cómodas. Esta tienda ofrece diversos diseños de ropa que son exclusivos en nuestro país y lo mejor de todo es que en cada uno de ellos se encuentra reflejado un poco de nuestra cultura nicaragüense. La idea de crear esta innovadora tienda nació de Carlos Corea, un diseñador nicaragüense que vio la oportunidad de abrir un mercado que supliera las necesidades de la mujer durante y después del embarazo. Tengo una línea algo bon, stretch, una línea fresca, recordemos que estamos en un país que es bastante cálido y también mantenemos la parte que tiene que subir una tela especial para que la ropa se moldee al embarazo. En tan solo seis meses Maternity ha tenido una excelente aceptación en el público nicaragüense y ha conquistado muchísimos clientes a través de las redes sociales. A mí me parece que es una muy buena opción que hayan creado lo que es esta tienda específicamente a lo que es la maternidad porque es muy escaso los locales donde nosotros podemos ir a escoger una ropa que nos queden bien y que sean bonitas porque estando embarazadas nosotros subimos de peso, tenemos varios contras digamos para nosotros. Nos brinda opciones que no encontramos en el mercado normal entonces esta es una opción que tenemos las embarazadas donde cambiamos nuestros cuerpos, nuestros estilos de vida, nuestro estilo de vestir y esta es una oportunidad para vernos bien. En Maternity usted podrá encontrar vestidos para salidas casuales y de gala que la harán lucir espectacular. Además en esta tienda se ofrecen productos como aceite de coco para las estrías y fajas reductoras que contribuirán a estilizar la figura de la mujer en el postparto. También se hacen yesos, de verdad moldes de yeso en las embarazadas, generalmente lo que es la panza, a otras le gusta el busto y lo que se hace con esto ya sea según el cliente se usa para los baby showers, ya sea que firmen sobre el yeso o igual manera que pueden usarlo pues que si quieren ponerla, un dibujo, decorarlo, se le decora y se queda como un molde que queda como de recuerdo en su casa. Esta tienda está ubicada en Los Robles, en la entrada trasera del parque japonés. La maternidad no es la etapa más fácil, pero sí la más gratificante y maravillosa del mundo. Para Compartiendo con vos, Mayra Gámez. ¡Gracias! ¡Gracias!